Hola, amigos y amigas de Apple. Bienvenido al canal de Abraham Barra Cordero. Hoy con este vídeo os voy a enseñar cómo cambiar la esfera de tu Apple Watch. Es muy fácil y sencillo. Tan solo tienes que pulsar con un poco de fuerza sobre la esfera con un dedo, hasta que la esfera se minimizale y mejorece. Una vez minorizada la esfera, solo desliza el dedo suavemente sobre ella de izquierda a derecha como si estuviera pasando las hojas de un libro. Verás que van apareciendo las esferas que previamente hayas elegido y configurado como mis esferas en tu iPhone con la app de Apple Watch. Una vez encontrada la esfera que deseas, solo dale un pequeño toque con el dedo y ésta se masificará, con lo cual ya tienes en tu Apple Watch la esfera que deseabas. Para colocar entre mis esferas estas, debes abrir la app de Apple Watch. Puedes ir viendo las esferas que tienes elegidas, deslizando el dedo de derecha a izquierda o viceversa. Si pulsas en cualquiera de ellas, puedes configurarla a tu gusto y elegirla como esfera activa, con lo cual se convertirá en la esfera de tu Watch. Para añadir más esferas, pulsa el botón central de la parte inferior que pone Galería de esferas. Las esferas salen ordenadas por temas. En el tema de fotos, puedes elegir las fotos que desees, hasta 24, para que figuren como esfera y cada vez que mires la obra, saldrá una foto distinta. Una vez elegida la esfera que desees, pulsa sobre ella, configurala y pulsa en Añadir. Bueno, espero que este vídeo te haya servido de utilidad y si es así, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!